¿Has notado alguna vez de dónde saca la naturaleza su resplandor? ¿Quién ilumina y da color a las diferentes estaciones? El secreto está en que todo es cosa de hadas. Y en un lugar muy especial llamado el Valle de los Duendes, hadas de todo tipo practican sus habilidades mágicas y preparan el cambio de las estaciones. Valle de los Duendes, Valle de los Duendes, Valle de los Duendes, Gracias por ver el video. 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 Gracias.